A la Facultad de Medicina, la acreditación correspondiente por haber pasado a aquellos indicadores que son los que están. En este sentido pido que la señora de Cana nos acompañe y el señor rector que dirige la institución. El certificado manifiesta lo siguiente. Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. De conformidad con lo establecido en el literal G del artículo 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, una vez cumplidos los requisitos legales, emite el certificado de acreditación a favor de la carrera de medicina, modalidad presencial de la Escuela Superior Politécnica del Chimbabue. Felicitaciones y sigan adelante compañeras y compañeros por el bien del país y de la humanidad.